Sector is clear Give us everything we got All wings Los árboles reviven con el sonido de la masacre Y decaen para los desafortunados que hoy conocerán su fin Está claro que son nuestras habilidades con el sable de luz Y no nuestro conocimiento de la fuerza Las que pueden decidir esta disputa Eres tan fuerte como este Deben destrozarlos antes de enfrentarse a ellos Disculpa aceptar El destino toma un rumbo sombrío al caer el primer héroe Este buen está muriendo mientras luchamos No se descuiden, ¿ok? Los villanos toman la delantera Usma de puerto espacial Repulsi Te rindes fácilmente Las cosas que me lleven Lo voy a hacer, ¿sabes? Miedo Más o menos me hacen perder la presidencia Es inútil Es a mí a quien busca Tu fuerza es silencio Tu orgullo te ha traicionado No eres nada No eres nada No eres nada No eres nada Era el hombre Es una hideous No eres nada No es nada No eres para... No es nada No eres nada ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Esto acaba ahora! ¡Bajen las armas! ¡Sagorea tu orgullo! ¿Por qué durará? ¡Odio! ¿Se podría aprovechar? ¡Fuera! ¿Sabes qué soy? ¡Fácil! ¡Lucha contra mí! ¡Decepcionar! ¡Ten atento! ¡Sueven los blancos! ¡Pocas opciones tenemos! ¡No! ¡Vamos, prisioneros! Las ejecuciones deben duplicarse si quieren salir victoriosos. No hay manera de escapar del estado. Mis agentes están por todas partes. ¡Atráñame! ¡Dos! 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 ¡No me corta! ¡Alto! ¡Findanse! ¡Atráñame! ¡Su técnica está poco perdida! ¡Su sable es un juguete para ti! ¡Canción! ¡Gelen! ¡Cuidado! ¡Qué malas suaves! ¡Esto va por mis amigos! ¡Qué malas suaves! ¡Qué malas suaves! ¡Cinta! Como puedes ver, mis poderes son muy superiores a lo que... La fuerza es poderosa. Tus tácticas son muy evidentes. ¡Vamos! ¡Qué malas suaves! ¡Para ustedes! ¡Maldos suaves! ¡Gracias! La obra del Maestro Yoda. Bríndanse y les perdonaremos la vida. Los veo, soldados. No tienen idea de con quién se está aquí. Ahora lo verán. ¡Andante bien! ¡Suelten las armas! Espacio para un román de esta bodega. ¡Lleva! 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 ¡Suscríbete al canal!